No se que estabas en baño Tienes... Tienes una trophy y una... Una trophy... Y la... Voy a por ti y yo la... Ya se metieron cigarras... Ya se metieron cigarras... Ya estaban cigarras eh... Abajo del resto... Otro más que ya... Oh... Que jamás... Solo... No estás en baño... Nuestro más que me dañe, venga... De la verdad Que es muy bueno Cualo el de plusa que tengo eh... El de plusa es tocadoisimo... Es muy doli ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!